Pues se va a enfrentar a Adrienne Duneu de Luxemburgo. Manuel que hizo una calificación espectacular con 41 puntos solo por detrás de Diego Ricci con 44. Eso fue el viernes por la tarde. Ayer ya no tuvo que competir en la repesca. Calificó directamente para cuartos y en cuartos calificó para semis, contra estas semis, contra Adrienne Duneu de Luxemburgo. El sorteo lo ha ganado él en la otra pista. Logan Batón, Diego Ricci, presentación de jugadores por parte de la Confederación Europea de Petanca, el señor Bruno Fernández. Diego Ricci, campeón de Europa en 2015 de tiro precisión, Logan Batón subcampeón de Europa. No se va a volver a repetir esa final. En la otra. Manuel Higienio Romero, la gente que aplaude, acompañado por el técnico Mario Basconte. Y Manuel va a hacer las delicias del público. Atención porque esto va a ser espectacular. Adrienne Duneu ha ganado el sorteo, va a salir primero. Adrienne Duneu en los seis. Objetivo brazolado. Fallo del Luxemburgués. Empieza errando Adrienne. Va a ir ahí Manuel Romero. Es un jugador que se toma su tiempo para la concentración. Lo observa Mario Basconte. Le anima el técnico de la española. Y ahí va Manuel Higienio Romero Martínez. Silencio en la central. ¿Cómo se ha escapado esa bola? Es increíble. Qué lanzamiento. Adelante. Adelante. Adrienne Dunant se va hasta los 7 metros, segundo lanzamiento del Luxemburgués, silencio Impacta, son 3, su bola sale por muy poco de la lona Otro enfrentamiento, 6 a 3 arriba Logan Button, siempre va lanzando antes el belga Aquí, segundo lanzamiento para Manuel Romero, el ilicitano hijo de Pirolo Richie, 5 Manuel, 3 Empate en nuestra pista, en nuestra semifinal, allí Italia, 8, Bélgica, 6 Tercer lanzamiento para Logan Button Le ha molestado el lanzamiento de Logan Button al Luxemburgués Ha enganchado la bola, menos mal que no la ha llegado a soltar En los 8 Impacta, son 3 más Le acompaña a Adrienne Dunant, el señor Klaus Dieter Ville Bus Junto a Diego Richie, está Luca Palmero Aquí Manuel, se va a los 8 metros, tercer lanzamiento de esta primera ronda Tres más Suena un móvil en la central, justo cuando va a lanzar Manuel Romero Empate a 6 Empate a 6, allí en la otra semifinal Distancia real de esa eliminatoria, 2 puntos arriba Italia, 11 a 9 Cuarto lanzamiento de Logan Button en los 9 metros a la bola sola Ahí va, ahí va el Belga Tres más, se pone uno por delante Pero el turno es de Richie para igualar las tiradas Adrienne Dunant, en los 9 La clava, 11 a 6 Tiene que tirar Manuel Eugenio Romero Martínez Silencio en la central Richie en los 9 Bola sola Ahí va el italiano Carro de Richie 5 12 a 16 Se distancia de 4 puntos de Logan Button Es primera ronda Muy buena ronda la de Richie Y muy buena también la de Button 11 y 15 puntos han sumado en sus 4 primeras tiradas Aquí, Manuel Eugenio Romero Muy bien Bueno, no hemos hecho carro Sumamos 3 11 a 9 Un fallo de cada uno de los jugadores Han empezado fallando Pero luego se han puesto las pilas Tres aciertos Por parte de cada uno Un carro por parte de Lucemurgués Manuel, tres bolas pegadas Acondicionan la circunferencia para la segunda ronda Que ya va a comenzar en la otra pista Logan Button Desde los 6 metros Bolín delante de bola Falla Logan Button Y esta oportunidad Richie no la va a desaprovechar Serre la melitaliano Aquí Adriendo y no falla Vemos que estos lanzamientos en la otra semifinal ha pasado Los primeros en los 6 metros suelen fallarse atrás Aquí Richie en los 6 Bolín delante de bola Sabíamos que Richie no iba a desaprovechar esa ocasión 19-12 Coge ventaja Se va de 7 Turno para el jugador ilicitano Del club petanca San Antón Manuel Romero Al tiro en los 6 Roza bolito será uno Será uno Una lástima Hubieran sido tres Estiro de precisión Cualquier movimiento inadecuado Pues hace que esa bola Golpee el objetivo En el obstáculo Perdón Y reste puntos Logan Button En los 7 Suma Será un 1 Jorge López Turrión Le dice que van a ser tres Al árbitro polaco Amasiek Y aquí será un 0 Adrien Dunne Impacta primero con el bolito Momento para que Manuel Se ponga por delante en el marcador Le arrebate la primera posición Al luxemburgués Colocan los voluntarios Los objetivos y los obstáculos Ricci se va a los 7 metros Lanzamiento del italiano Espectacular la forma de arquear la bola La parábola que marca el lanzamiento del italiano Es perfecta ¡Vamos, Manuel! ¡Vamos, que no lo dice! 11, Luxemburgo 10, España Diferencias mínimas Silencio en la central Manuel que mira la bola Manuel que mira el bolín Concentración máxima Concentración máxima Manuel en los 7 metros Grandísimo lanzamiento el de Manuel Martínez Impacta perfectamente en la bola Suma 3 13 a 11 ya por delante Esa es la distancia real ahora mismo Lanza primero El jugador de Luxemburgo Dos puntos de ventaja Para Pirolin Allí Logan Button Que también va sumando Adrien Duné Impacta bolito Eso será un 0 Es un jugador El Luxemburgués Que necesita muy poca concentración Se le ve muy calmado No dialoga demasiado Con su técnico No le hace falta hablar mucho Con Klaus Dieter-Biebus Que le acompaña Aquí los técnicos tienen una labor De refuerzo Tienen una labor De apoyo psicológico Tienen la labor de acompañar al jugador En este desafío En esta travesía del desierto Hacia el oro Richie 0 22-18 Button que ha cortado diferencias Se ha puesto a 4 Estos dos jugadores El italiano y el belga Se las ven Cada cierto tiempo En estos lares Y aquí Manuel Romero En los 8 metros Bravo Eso van a ser 3 Mamino Márcalos Así me gusta 16-11 Cogemos ventaja Nos vamos de 5 Importantísimo Logan Badon en los 9 Atención Eso es el acero Ha movido El obstáculo Maciek Ziofkowski Que ya pide Casi autorización Permiso Y casi perdón Cada vez que muestra la cartulina A nuestro árbitro Jorge López Turrión 3 para Adrián Dunod Un jugador muy pausado Muy calmado Muy sereno La grada repleta de gente Así da gusto Venir a un campeonato de Europa Con la expectación que hay aquí Bueno Recapitulemos Luxemburgo 14 Lanzan antes que nosotros España 16 Cuarto lanzamiento De esta segunda ronda Concentración de Manuel Romero Mario Que le dice Pasamos el bolo Y ya está Y a eso va Manuel Romero En los 9 Qué lástima De bolas ha escapado Por un poco A la derecha De la bola objetivo A la derecha De la bola blanca Vamos a cambiar de ronda Nos vamos A la tercera ronda Bola objetivo Central blanca Flanqueada por dos bolas negras Separadas solamente De 3 centímetros Comienza también esa ronda En la otra eliminatoria Vamos igualados Vamos muy parejos En el desarrollo De la eliminatoria 22 18 Allí Italia Sobre Bélgica Aquí 16 Arriba España 14 Abajo Luxemburgo Diferencias mínimas En ambos casos Baton en los 6 Espectacular el carro De Logan Baton Que arranca Los aplausos de la grada La delegación belga 5 Que marca Maciek 23 22 Aquí Adrienne Dunhu Adrienne Dunhu Veremos lo que marca 0 Marca Mamino Bueno Nos viene de maravilla Hay veces que es muy dudoso Esto porque Las bolas están muy cerca Los árbitros tienen la mejor colocación La experiencia Y la formación Para Saber que ha ocurrido En cada lanzamiento Richie en los 6 También Primer lanzamiento Tercera ronda Le devuelve el carro A Logan Baton Logan El técnico de Baton Le dice al A la persona Que se fija En si el jugador Está pisando Que Richie Pisa El voluntario Le dice Que no Que Richie No está pisando 23 22 Allí 16 14 Aquí Primer lanzamiento De Esta tercera ronda Para Manuel Romero Que espera que tire Logan Baton En la otra Eso va a ser Uno Para Logan Baton Aquí Va Manuel En los Casi Tira Desde los 7 Si llega A lanzar Manuel Desde los 7 Metros Le hubieran Anulado El lanzamiento Ojo Es muy importante Se lo ha corregido Mario Basconte Por un momento Manuel se ha desconcentrado Le anima ahora Mario Vuelve a Intentar lograr La concentración Necesaria Para lanzar Mamino Que dice Que tiene que acelerar Va a ser uno Que lástima Era un carro Porque poco 17 14 Allí en la otra pista Están Solucionando un problema Con el marcador Que estaba Erróneo Ha ido Jorge López Turrión Y el árbitro Polaco Maciek Fjorkowski A solucionar El incidente Creo que marca 27 Italia 24 Bélgica En los 7 metros Diego Ricci Para ampliar Diferencias Le dará uno Jorge López Turrión Así se lo marca Al polaco Que enseña La cartulina Y en la mesa Marcarán 28 a 24 Aquí Adrien Duneu Que falla 0 Esta ronda Hay que aprovecharla Para marcharnos Un poquito En el marcador Voluntarios colocando La bola Objetivo Y los obstáculos Manuel Romero Ahora si quisiera Hasta los 7 metros Ojo con el tiempo Porque Mamino Ya Que carro espectacular De Logan Button Que dice Ale 29 a 28 Allí Lucha de poderes Aquí Manuel Romero Tira en los 7 Otro más Otro más Están escapando Puntitos Por muy poco Pero es importante Sumar Manuel Ha tenido Un palo Grandísimo Esta mañana En los cuartos De final En la partida De Francia Va a demostrar En esta ronda Lo fuerte Que es mentalmente Para superar Ese mal trago Ya lo está haciendo Está Había un incidente Con el marcador La alemana Ayer ya la lió Aquí Y hoy casi que se vuelve A equivocar Diego Ricci Que necesita Concentración Va a pararse Y va a tirar Adrienne Que va como un cañón Y no necesita Pararse para nada Vuelve a fallar Será 0 Claudio Mamino Acompañado Por Marta Giannechini La colegiada De 49 años Árbitro Nacional Desde 2013 Y allí En la otra Semi 31 Ricci 29 Batón Dos puntos arriba Diego Ricci Está tirando Primero Batón Tercer lanzamiento Para Manuel Romero Viajará Hasta los 8 metros Mario que le aplaude Manuel que necesita Su tiempo Ahí va Manuel Romero Perfecto Otros 4 puntos Que se nos escapan Llevamos 3 lanzamientos Que hubieran sido 15 Y son 3 lanzamientos Que son 3 Una pena Porque Habríamos puesto Mucha tierra De por medio 19 a 14 Arriba España Allí Ricci Que suma 1 Una pena Lo que se nos ha escapado Son 12 puntos De diferencia Pero bueno Esto es Tiro de precisión Como su propio nombre indica Adrien Duné En los 9 metros Eso será Uno Muy bien Ha golpeado primero la bola blanca Después toca la negra Bolas que tienen un diámetro De 74 milímetros Y un peso de 700 gramos 30-31 Delante Italia Sobre Bélgica Momento de paréntesis En la competición Los voluntarios Que colocan La cuarta ronda Bueno La cuarta ronda En la eliminatoria De Ricci La tercera Todavía En la nuestra En la de Nuestro jugador El jugador Que viste La camiseta Rojigualda De la selección Española Manuel Romero Allí Baton Ya empieza Con la cuarta ronda En los 6 metros El Belga Buen lanzamiento Para ponerse Por delante De Diego Ricci Repetimos Allí Lanza Primero Logan Baton 33-32 Va adelante Pero es virtualmente Tiene que lanzar Ricci Aquí Manuel Romero Que viaja Hasta los 9 Metros 15-19 Arriba El Español Ha impactado Primero Sobre la bola negra Mamino Lo ve perfectamente 0 Para el Español Comenzamos La tercera ronda La cuarta ronda Perdón Y las palomas Que nos visitan Aquí dentro De este mercado Nacional de ganados Jesús Collado Soto Inaugurado En 1973 Ricci En los 6 metros Falla Ricci Y ahora la ventaja Ya es del Belga Un punto arriba Es insignificante Pero 33-32 Logan Baton Que es experto En esto Sabe Que Aunque la distancia Es insignificante Sirve para Meter presión A su rival Aquí Adrienne Comienza En los 6 Y golpea Muy bien Son 3 18-19 Allí Baton Está en los 7 Hace corto Y falla Ricci Que vuelve A relamerse Porque Baton Le da otra opción De Ponerse por delante Venga Vamos a ver Ritchie está en los 7 metros Manuel que va a ir a los 6 Ritchie que hará 0 Ha golpeado primero la bola negra Aquí Manuel lanza en los 6 metros Grandísimos 5 puntos de Manuel Pirolí Que necesitaba esto Mario que lo felicita El público que aplaude Y en casa que nos emocionamos Hace corto Impacta en la bola negra 0 Ritchie otra opción de ponerse por delante Aquí Adrián que falla Aquí Adrián que falla Y que Mario le está diciendo a Pirolí Ahora es tu momento Vamos a coger más ventaja Nos hemos ido de 6 Pero recordemos Queda 3 lanzamientos a Pirolí En esta ronda Y los 4 del bolito Importantísimo irnos A una distancia de 10 puntos Como mínimo Para empezar la tanda del bolito Ahí va Manuel Barrichie Palomas En el mercado nacional de ganado En los 6 Pirolín En los 7 Perdón Parábola un pelín corta No llega a dibujar la perfección Para impactar con la bola blanca Mantenemos esa diferencia De 24 a 18 6 puntos arriba España Adrián Dune Que será a los 8 metros En la otra semifinal Logan Baton Está en los 9 Para concluir La cuarta ronda De su tirada Demasiado largo Es el lanzamiento Se va atrás Ritchie De nuevo Otra opción El belga El belga Le está perdonando La vida al italiano Aquí Adrián Que falla Atención Momento también Nueva oportunidad Para Manuel Gini Romero Martínez Para coger diferencia El jugador del club Petanca San Antón Que debe aprovechar Estos fallos Del luxemburgués Allí En la otra 9 metros Para Diego Para Diego Ricci Para ponerse por delante Del belga Impacta perfecto Diego Que lanza Con una parábola Preciosa 35 Diego Ricci 33 Logan Baton Se van a ir al bolito Ya Aquí en los 8 metros Manuel Romero Que lástima Ha rozado la bola Pues no Mario Basconte Le dice a su amigo Claudio Mamino Que ha rozado Claudio le dice que no Tiene que rozar la bola Si roza La piedra No vale Pero vamos Ha faltado Nada 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 Adrienne De 9 Tirará en los 9 metros Para concluir La cuarta tirada Y ya El siguiente tiro Será a bolito Estamos en una diferencia De 6 Puede recortar ahora Adrienne Pero tendrá que lanzar Después Pirolin Dune Que hace un lanzamiento Precioso 3 para él 24-21 Diferencia mínima De 3 tantos Ahora mismo Allí en la otra Empiezan a lanzar El Bolito Bolito A 20 centímetros De la lona Primer lanzamiento Para Logan Button En los 6 metros 2 arriba Italia Perfecto Logan Button Consulta Maciek La decisión Con Jorge López Turrión 5 para él Allí la cosa va a estar Que arde hasta el final 38-35 Logan Button Que le está exigiendo El 100% A Richie Aquí Manuel Romero Último lanzamiento En los 9 metros 24-21 24-21 Arriba Pirolin Perfecto Pirolin En los 9 Que le pega A la bola Objetivo 27-21 Silencio en la central Al balanza Al balanzar Richie En los 6 a bolito Falla increíble Golpea Vamos Él lo ha visto Roto 0 Oportunidad para Button Que ya depende De sí mismo Para meterse en la final Atención Diego Richie El campeón actual De Europa Depende de que Button falle Quedan 3 lanzamientos Es cierto Pero si Button Acierta en los 3 Richie No tiene nada que hacer 38 Gana Bélgica 35 Italia Si Button Acierta en los 3 Richie No tiene nada que hacer Button Que tira No sabemos Si Rosa Lona Le da 0 Porque Ha movido el bolito Pero lo ha movido la tierra Eso No vale Aquí Va a tirar Adrien Deneuve A bolito también En los 6 Falla Bueno aquí Saquemos números 4 lanzamientos Que le quedan a Pirolin Adrien Deneuve Puede sumar Como mucho 15 Si Pirolin Acierta Se va Hasta los 32 Nos iremos de 9 Ojo Que dependemos De nosotros mismos 7 metros También para Diego Richie Si aprovecha Se pone por delante Falla Falla Richie Le da 3 Porque roza el bolito Malas penas Empatan a 38 Quedan 2 lanzamientos Y en la jugada En la eliminatoria Está empate Impresionante Aquí Manuel Romero El nuestro En los 6 Los saca y son 5 Nos vamos Hasta los 32 11 de ventaja Quedan 3 lanzamientos 15 puntos En juego Y si falla Adrien Deneuve Se acabó la historia Y Manuel Romero Está en la final Vamos a vivir primero El lanzamiento De Logan Baton En los 8 metros Empate a 38 El belga Y el italiano Ahí va Logan Espectacular el belga Que lo saca Se va hasta los 43 Le exige a Richie Acertar Si no acierta a Richie Podrá haber un empate Que pasará entonces Yo desconozco la normativa La verdad Es verdad Nos comentan Que el que tenga Más 5 Yo aquí No lo estaba anotando Vaya Para Adrien Deneuve Que lo saca 5 Bueno Vamos a ver Que me he despistado Un momento 32 a 26 6 puntos De diferencia Si Manuel Pega el bolito Se acaba la historia Para el lusenburgués Será bronce Adrien Deneuve Allí 43 A 38 Va Diego Richie En los 8 metros Espectacular El italiano El transalpino Que saca el bolo 5 más Empate a 43 Último lanzamiento Desde los 9 metros Para los dos contendientes Aquí Manuel Romero Si saca boliche Se acaba la historia Manuel Se iría a la final Manuel Romero Se va hasta los 7 metros El bolito A 20 centímetros De la lona Manuel Concentración Brazo Hace corto Pega en la lona Oportunidad Para el lusenburgués De recortar Si falla Lusenburgués También se acaba la historia Tranquilidad Logan en los 9 metros Hace corto Oportunidad De Richie Que Las está teniendo Y llega Al último lanzamiento A depender De sí mismo Logan Button Que se lamenta Adrienne De Nui Que falla Manuel Romero Está en la final Manuel Romero Va a representar A España En la final Del tiro de precisión Ya tiene la medalla De plata Espera a rival En la otra semi Donde va a lanzar Richie Para ganar Silencio En la central Richie que lo saca Richie Que se mete en la final Logan Button Queda fuera Button Y Adrienne De Nui Son medalla de bronce Manuel Romero Y Diego Richie El español y el italiano Se medirán En unos minutos En las cámaras De Petanca TV En la final Del campeonato De Europa Sub-23 De tiro de precisión Último Penúltimo lanzamiento De Manuel Romero Ya clasificado En los 8 Manuel Lo mueve Y serán 3 Se irá Manuel Hasta los 35 Siguen tirando Por respeto Al público Se felicita Con Mario Basconte Tenemos otra medalla De plata Como mínimo Hoy serán Dos platas Y un bronce Que ya lo tiene Sara Díaz Jornada espectacular Aquí en Torrela Vega En el mercado nacional De ganado Jesús Collado Soto Mercado inaugurado En 1973 Logan Baton Descensionado Porque las ha tenido Y le ha dado opción A Diego Ricci Aquí Adrienne Dunu Que hace su último lanzamiento En este campeonato De Europa Falla Deja su marca En 26 Y Manuel Romero Y Manuel Romero Puede Incrementar Su puntuación Hasta los 45 puntos Hasta los 40 puntos Último lanzamiento Para Manuel Iginio Romero Martínez El jugador ilicitano Del Club Petanca San Antón Ahí va Pirolin Y ha demostrado Que tiene una gran capacidad mental Para sobreponerse De estos malos momentos Que le han tocado vivir Esta mañana Aquí En el campeonato Europa De tripletas La gente Va a ver una final Entre España E Italia Y otra Entre Francia Y España En la femenina En las tripletas En los 9 Manuel Iginio Romero Pirolin Lo tira bien Lo falla Cero Se saluda Con Adrienne Dunu Se saluda Con el técnico Luxemburgués Claude Dieter Biesu Se saludan Con los árbitros Con Claudio Mamino Con Marta Gianichini Con los voluntarios Se felicitan Manuel Que se alegra Saluda a la gente La gente Que le aplaude La gente Que le aplaude A ver si podemos En unos minutos Tener a Manuel Romero Aquí con nosotros Sería Excepcional Poder escuchar Sus declaraciones Y en unos minutos Esto va a continuar Con las finales Se felicitan Nosotros guardamos la imagen Nos quedamos en directo Y el audio vuelve En unos minutos Hasta ahora compañeros A ver La cámara registrada Vale Gracias por ver el video